Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 maravilloso. Esto es increíble. Si ayer lo decía justo hoy, BlackRock deposita 100 millones en la red Ethereum para un fondo de criptomonedas. Sea con ETF, sea sin ETF, BlackRock va a por Ethereum. Y esto es muy positivo. Si tienes algún Ether guardado, guárdalo bien, como os dije ayer, guárdalo. Si no lo tienes, creo que es tiempo de empezar a tener, aunque sea, un trocito. Esto es lo que hay, aunque sea un trocito. Bien, Bitcoin está en una pequeña batalla en un canal, en la parte inferior, la hemos vuelto a tocar. Y hemos tocado mágicamente la primera zona de compras. Ahí, como en un súper, lo puse ayer. Por otra parte, tenemos aquí que la SEC impulsa de ETF es de hashtags y ARK. Bueno, pues para ARK va a tener una decisión final, porque de momento lo ha pospuesto, para el 24 de mayo, ¿vale? Así que, bueno, y luego, para hashtags, tenemos el 30 de mayo. O antes, ponen, o antes, porque puede ser que el día 24 de mayo resulte que diga, venga, vamos a probarlos todos y a tomar por saco, igual que han hecho. Y después de la presión, como hemos visto en la noticia anterior, que está metiendo BlackRock, quizás, entre la experiencia que ya tiene ARK, Katy Booth sabe muy bien lo que hace, ya para pedir los ETFs y BlackRock presionando por otro lado, posiblemente puedan ser aprobados, a lo mejor en mayo, no sé, finales de mayo estaría bastante bien, sería muy bonito porque nos daría un punch previo al verano. Bien, en cuanto al mercado, tenemos a, bueno, la dominación de USDT, que la estamos viendo en estos días, muy bien, llegando a zonas, más o menos, donde queríamos cotas. ¿Puede llegar todavía a la zona de resistencia? Por supuesto. Pero yo creo que luego se va a venir abajo para, después del halving, volver a subir. Esta es la idea que yo tengo, en base a eso trabajo, y en base a eso, de momento, seguimos haciendo las cosas de forma decente. En cuanto a Bitcoin, llegó, cayó la parte inferior del canal nuevamente, al no poder con el 50%, como veíamos ayer. Bien, objetivo, primer objetivo de primera compra en la zona de, en esta primera zona de compras, porque hay más zonas de compras posibles. Bien, ahí lo tenemos. Y como medíamos ayer, ¿vale? Os lo recuerdo, para los que ayer no lo visteis, teníamos bastante claro cómo toda esta zona de compras, con la zona horizontal que tengo de mi línea naranja, en 59.900, quizás un pelín más abajo, bueno, nos coincidía con el Golden Pocket. Vamos a marcar el Golden Pocket para, bueno, pues que veamos un poquito cuál es la zona exacta, ¿vale? Dentro de la zona de compras, incluso vamos a cruzarlo aquí, y le damos su nombre, que para eso lo tenemos marcado, ¿vale? Vamos a quitarlo, ponemos, eliminamos esto, y ahora le vamos a decir, ¡tas! Tenemos zona Golden Pocket, ¿vale? Es una zona de posible rebote, es una zona de posible acumulación para volver a subir. Si perdemos esta zona, ¿vale? La siguiente la tenemos, ¿veis? Esta pequeñita que tenemos aquí, pero vamos, yo voy más con la parte superior del TP1, que es la zona de 56, ¿vale? Esa es una zona antigua. Lo lógico, ¿vale? Después de perder el TP2, si perdemos esta zona ya de soporte, es venirnos al menos a la parte superior del TP1, a la zona de 56, zona que hay que vigilar bastante bien, porque, bueno, ya sabemos que después el soporte más natural, más, digamos, de alguna forma posiblemente sostenible, está un poquitito más abajo, y hay que tener cuidadas nuestras operaciones hasta ese punto, la gente que estéis en futuros, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado, porque hay cosas que no os cuenta nadie, que, bueno, en un webinar en breve, no mucho tiempo, os voy a contar, que creo que os va a interesar a todos. Va a ser abierto a público, bueno, a público, publicoso que esté en Discord. Por eso, si quieres conocerlo, todas estas cosas, ir ahí, vete a Discord, que tenéis por aquí debajo del link, y, oye, pues a lo mejor aprendemos todos algo. Yo aprendo muchísimo de vosotros todos los días, y eso me encanta. Es lo genial de todo esto. Bien, nuestro punto de confluencia, para mí, el punto de confluencia más importante que tenemos a lo largo de todo este veren general en el que estamos, es esta otra línea de tendencia, porque teníamos otra que la vemos, que es esta, ¿vale? Tenemos una que es esta, ¿sí? ¿Qué es? Vamos a verla aquí. ¿Más la tengo marcada? Vaya, la tengo en otra gráfica. La pica ya tantas gráficas, me vuelvo loco, ¿vale? Aquí, aquí, ¿veis? Aquí sí la tengo marcada. Toque, toque, toque. Ya la hemos perdido. Hemos retesteado tanto la línea de tendencia como la zona horizontal de resistencia, que antes era un soporte, lo vemos, ¿vale? Con lo cual, ahora que toca, si no podemos pasarla, si resulta que hoy habla malamente el Power Ranger y no vamos arriba, pues ya sabéis que nos iremos, ¡pam! a una zona inferior, ¿vale? Esa línea se corresponde con esta línea en un plazo de diario. Ahora, la siguiente línea y zona importante para mí de confluencia es este círculo que marcamos ayer. ¿Por qué? Porque esta otra línea, que también está bastante acelerada, coincide con... Fijaros aquí lo que hay, ¿vale? Halving. Línea superior del canal anterior. ¿Sí? O sea que yo creo que es bastante importante, ¿vale? Entonces, entre una y dos líneas de tendencia más el Halving, tenemos ahí una confluencia bastante importante. Si vamos a medias, yo no sé, porque no sé dónde están ahora mismo, vamos a abrir aquí el Oling One, y nos dice que más o menos yo creo que cruzaría la media de 100. Súper importante en diario. Súper importante. La de 50 es base, pero vemos que la de diario, en toda esta zona ascendente, ¿veis cómo se apoyó? Pues, más confluencia, porque va a coincidir con esa zona de confluencia. A ver, decimos siempre, después del Halving suele haber caídas, ¿vale? Inclusive de dos, tres semanas. Todo lo que no hemos subido, lo estamos, o sea, lo que no hemos retrocedido, lo estamos retrocediendo ahora. Ahora bien, tener en cuenta que desde el máximo, una caída a esa zona, estaríamos hablando de un 25%. Nada del otro mundo, ¿vale? Nada del otro mundo y nada que no se pueda absorber, ¿sí? Ahora bien, si resulta que después del Halving tenemos que caer y caemos a la siguiente zona, ¿vale? Que sería toda esta zona que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en la parte superior. 46.000, ¿vale? O 50.800, ¿vale? Hay dos zonas posibles. Entonces, la de 50.800, que sería esta que hay aquí, 30%, más o menos la zona de 45.000, hasta los 48.000 estamos hablando de una caída de entre un 35 y un 40%, algo que tampoco es raro, ¿vale? Simplemente, no quiere decir que vaya a pasar, ni mucho menos. Ya sabéis que vamos paso a paso, día a día, lo que va pasando y nos vamos adaptando a ello. Pero, simplemente que lo tengamos en la mirada, por si acaso, por si acaso, para cubrirnos el culo. Porque luego hay mucho listo, ¿vale? Que no se cubre el culo porque piensa que lo sabe todo y vienen las hay madres mías. Y yo, lo único que quiero es que no os vengan esas hay madres mías. Por cierto, esto tiene que venir aquí. Aquí, que es donde toca. ¿Vale? Toca aquí, que estaba un poquito desplazado. Y fijaros si se ha desplazado, cachín, esto tiene que venir aquí. Y esto tiene que venir, ahí. ¿Vale? Toca, toca, falsa ruptura y vuelvo arriba. Ya veremos si es falsa o no es falsa. Pero, de momento, cuidadín. ¿Vale? Lo dicho, la primera, esta primera zona de compras en la que podemos, decir, yo personalmente, si yo tengo un 10% de liquidez, siempre la que guardo, ¿vale? Eso es algo que es público, yo os lo digo siempre y es lo que procuro enseñaros, el 5% de mi liquidez viene aquí, el otro 5% lo guardo por si acaso. Dices, joder, no lo usas. Bueno, si yo luego veo rebote en la zona, podría usarlo, ¿vale? Un rebote consistente, un rebote con volumen, un rebote decente. Pero si no, lo guardo por si las mostras, ¿vale? Hasta la zona del TP1. Bien, dicho esto, espero que os iba de a lo que sea, ¿vale? Por lo menos de referencia, porque las decisiones las toma cada uno. ¿Qué pasa con el Total Market? Pues justo eso nos ha venido a la zona de soporte, ha tocado y empieza a decir, oye, pues yo aquí de momento, al menos de momento, me paro y me quedo a la espera que es lo que están haciendo muchas criptos. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, igual, ¿veis? Está paradita, indecisión, indecisión, no sé qué hacer. Y el dólar, pum, haciéndonos flaco, a favor, el cabroncete. Pero fijaros que aquí tiene una especie de hombrito, ha hecho una cabeza, así hace algo aquí, otro hombrito, se puede disparar. La zona 105, que era la zona objetivo cuando subimos aquí, no llegamos, vino a retroceder, pero a hacer un mínimo ascendente, ahora que le toca hacer un máximo ascendente, que sería venir a tocarla. Ya veremos, ya veremos, ¿vale? De momento, en este punto, no pudo con este apoyo que hubo aquí, pero dependiendo de lo que diga hoy Powell, pues así hará. Por otra parte, las altcoins, vamos a verlas así, un repaso rápido, rapidillo, pues tenemos a Adred perdiendo un 52%, bueno, todas estas cosas no hablen para nada. Los cortos de Bitcoin hoy que bajan un 10, después de tocar la zona de resistencia, pues ahí está, algo que era lógico, normal y de esperar, es posible que incluso bajen hasta la zona de 800 a volver a probarla. Bitcoin 10%, Phantom 7.4, Flow, RAT, APT, Nexo 288, si aquí ya hay pocas pérdidas, ¿vale? Y vamos a la parte positiva, que es la que nos gusta, de PINFATRIAS, 12%, se apoyó justo en la zona de soporte y empieza a rebotar, eso está bien. Los KuCoin Shares, ahí lo tenemos, 12%, lleva en una zona que era una resistencia, bueno, un soporte antiguo, lo que es muy antiguo, porque hace, no sé cuándo lo tiré, pero imagino que hace bastante tiempo, lo que es una resistencia, vamos a marcarlo como corresponde, pero claro, es que, pero para que veamos que los apuntes antiguos, por así decirlo, funcionan a día de hoy, y siguen funcionando, el análisis técnico no funciona, coño, pero si funciona desde este toque, enero del 22, y estamos en marzo del 24, dos años después prácticamente, bueno, prácticamente no pasa, más de dos años después, y funcionan, joder, será por algo, en fin, CEL, SMR, RMR, Boson, Protocol, SDX, 895, está tremendo, SDX está consolidando muy bien toda esta zona, antes de reventar los máximos, y ya salir a zona desconocida, HDX, esa comprita de ayer, que bien ha venido, madre del amor hermoso, o sea, es que, claro, por eso hago siempre el 1, 2 y 3, me entró solamente 1, la 2 y la 3 no entraron, pero bueno, estamos hablando aquí, de que estamos en un 20%, en un día, ITEC, PP, ZRX, RIO, 752, muy muy bien, muchas recuperándose, oye, pues de una forma bastante consistente, pero bueno, todavía esto es simplemente, un pequeño azote, ¿vale? para ver si espabilan, porque, ojo, como Powell diga, alguna tontería un poquito dura, esto se va a ir al carajo, ¿vale? entonces tenéis que estar preparados para esas cosas, RUNE, por ejemplo, veis como se vino a apoyar a este máximo anterior, se apoya ahí, ahí es justo una zona de rebote, esto no quiere decir que hasta que no cierre la vela diaria, no podemos decir, ey, esto me lo como yo, porque no, XPR Matrix Render, aquí un 5-10%, muy muy bien, DOT Polka, DOT 453, igual, 3 cuartos, es una zona de apoyo, ahora mismo es una resistencia, porque se perdió, bueno, si es posible, y la pasa, depende, ya os digo, de lo que pasa esta tarde, y en base a eso, lo que haga Bitcoin harán el resto, DOT 431, Zilica, Galagames, Matic, 4%, bastante bien, Storch, otro 4%, Dera Hasselaf, por aquí la tenemos también, un 434, así que, bastante bien, muy saludable todo, y el haber hecho estos retrocesos bien de manera, porque si nos fijamos, la mayoría se ha venido por lo menos a la zona del 50%, que sería relajar un poquito toda esa tensión que había, como si te dan un pequeño masaje, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre, vemos que la vela de 4 horas está intentando volver a la zona del 50% del canal, aquí se va a encontrar, no solamente con la zona del 50% del canal, sino también con la parte inferior de STP2, si abrimos las medias, bueno, no tenemos una media importante, pero vemos aquí como la de la EMA 20, va cayendo, y justo vamos a ver, se van a encontrar también en una zona muy similar, que la pase la primera, ya veremos, de momento ya tiene, desde que empezamos la caída, retesteó una vez, un toque, dos toques, y casi casi tres, bueno, pues a lo mejor es posible, pero va a depender de lo que nos diga Power Ranger, hoy dependemos de fundamentales, el técnico está bien, y, bueno, pues primera compra en zona de compras, segunda ya sabemos que está en torno, bueno, ya sabemos, en torno a los 60.000, y pues la tercera sería por debajo, un poquito más cerca de los 59.000, que perdemos esta zona, pues el otro 5%, ya sabéis, eso es lo que yo hago, chicos, chicas, lo que digo es en Peripetrick, mucho cao, te la guardo de liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.